al señor Francisco Hernández Pacheco, de los fundadores, de los originales de aquella orquesta que durante mucho tiempo tocara aquí en Parácuaro, que tocara los grandes bailes en el 22 de octubre en Apaxingán, en Uruapan y en la última orquesta que nos alegró y que forma parte de nuestra historia de Parácuaro. El señor Francisco Hernández Pacheco y su familia, su familia de verdad, original de los Hernández Pacheco. Y no sé si no es una bella música que vale la pena rescatarla, que quede grabada para siempre. Parácuaro Una música de verdad que esas melodías no pueden faltar en cada una de nuestras fiestas. Son parte de nuestra historia y por tal motivo, qué bueno que se ha aceptado este proyecto y que en próximos días quedará ya grabado definitivamente en un estudio musical con la banda de Zenobio y que bueno, esperemos que quede de la mejor forma. Queremos también decirles que lo que se obtenga de este disco, que va a ser una pequeña cuota de recuperación según el proyecto, pues se pretende de lo que se recupere y tratar de poner también música, una pequeña música ambiental en lo que es aquí en el jardín para que por lo menos los sábados y domingos haya un poco de música y alegría aquí en el jardín. De lo que se recupere en el disco, planteamos que pudiera costar 20 pesos, nada más, y lo que se recupere será pues para este fin. Así es que una muy buena labor y una muy buena acción. ¡Vamos a seguir disfrutando de nuestra música, de esta pequeña música, de nuestro pueblo! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir!